en este nuevo vídeo para hoy y hoy voy a enseñar cómo descargar photoshop 64 voy a empezar a hacer una serie de tutoriales primero vayan a la página que les dejé en la descripción que es de megas, tocan aquí y se va ahí y ponen dongle y ponen dongle, yo lo descargo porque yo lo tengo una vez descargado van a tener esto abre descarga descarga en el escritorio para ser más fácil esperemos un poquito se espera un poco y da caso bien, una vez extraído oh mierda, porque si no me jode conseguir la van de joder la concha de una mierda quedó hijo de puta bien, no se... voy a pausar voy a pasar un poquito el vídeo hasta que esto ha sido concluido vale y... muy bien está grabando... sí bueno, continuamos con el escritorio una vez extraído ustedes lo abren ponemos un poco y lo instalan y lo instalan abre el instalador esperemos un poquito que salga está medio delante le dice a next donde quieran, donde quieran instalarlo next y le dan install yo no puedo instalarlo y... bueno una vez instalado adquirir una carpeta concha que madre adquirir una carpeta de llamada locales bien la abre bien tienen que hacer esto copian la carpeta locales control c y se van a donde lo tienen instalado donde lo tengo instalado yo cuando... cuando... lo encuentre seguimos bien ya le hemos encontrado aquí está en adobe bueno vais a photoshop cs4 y va a ver donde dice locales entonces le dan a control v y nos pregunta si, si, si que yo hay una carpeta que llama locales bueno le dais a que si y que también a que si ven que si concha si, si, si fija irían a hacer esto con todos los elementos actores ¿vale? la concha de tu madre si, 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 dale ahí está copiar y reemplazar y espera una que se copie la concha de tu madre joder tío bueno bueno a ver concha de tu madre bien una vez eh yo no lo paso por eso yo lo tengo ¿vale? eh una vez pasado todo lo cerráis lo vais a tener por aquí yo lo tengo y lo abren esto solo puede ser esperamos a que habla concha de tu madre esperamos a que habla recuerden que si esta mierda si el link se cae no es mio asi que no se quejen ponemos en el fondo a ver esperamos un poquito un poquito en el fondo yo me tola leyendo pinceles leyendo pertencia ok vamos a cargar concha de tu madre la puta que te paro bueno voy a pausar el video hasta que haga la hora porque si no vamos a estar frosas y ya volvemos y bien una vez abierto el photoshop ya vayas a ver que lo tienen en español para pinceles eh bueno y aquí luego haré un tutorial para básico, para principiantes de cómo es el Photoshop y todo ok, bueno nos vemos hasta la próxima, amantes del troll concha tu madre nos vemos hasta la próxima amantes del troll, espero que os haya gustado este tutorial, dejen su like favoritos y toda la mamada esa nos vemos hasta la próxima, chau